¿Te acordás de Titanes en el ring? Un show extraordinario de lucha libre que la rompió toda en la época de Farinella. Sí, sí me va. No tanto la mía. 60, 70, 80 Lucas también, el caballero rojo, la momia que iba al programa de mi viejo, el indio Comanche, Rubén Peuchele. ¿Ellos qué hacían? Simulaban peleas, básicamente. Vos te la creías, te gustaba, lo comprabas. Se pegaban, pero no se pegaban, ¿viste? No se pegaban. O sea, se insultaban, pero bueno, después terminaban abrazados. O sea, básicamente, ya vas a ver a dónde voy, ¿no? Básicamente actuaban. Y te sacaban una sonrisa. Estos mamotretos, no. Bueno, hoy que Alberto y Cristina se vuelven a juntar en Tecnópolis por los 100 años de YPF, va a quedar confirmado que el kirchnerismo nos estuvo haciendo titanes en el ring. Nos estuvieron tomando el pelo todos estos meses. Hoy, y acá lo decíamos, muchachos, no se coman la opereta, no se coman el show, no se coman la pelea. Hoy, que Alberto y Cristina, que es el tema del día y ya estoy harto de este tema, se vuelven a juntar, se reconcilian, supuestamente. Va a quedar confirmado que el frente de todos es una copia berreta de Titanes en el ring. Una actuación, una simulación, una ficción. Gente que juega a pelearse, pero al final termina a los besos y a los abrazos. Una copia que, bien podría llamarse, pensaba, ladrones en el ring. Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón un poquito es. Mi función es esa, dedicarme 100% a la gestión y no inmiscuirme en disputas de poder. ¿Cómo que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que él hace su trabajo, pero que no se involucra en estas disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer? Nadie obliga a nadie a ser parte de un gobierno en el que no coincide con el rumbo. Nosotros prometimos que íbamos a volver mejor y volvimos al pedo. Y es el gobierno nuestro. El gobierno es el pueblo, no es de la cárcel. Yo creo que igual te se lo está haciendo adverte a sí mismo. Hoy hay un ambiente muy lindo. Me encantó el final. Hoy hay un ambiente muy lindo, dice Mansur. Qué personaje nefasto este Mansur. Bueno, dejame ladrones en el ring. Perdón, titanes en el ring. Round 1. Fernanda Vallejos. Le dice Mequetrefe, ocupa enfermo, ciego, sordo, inútil y payaso. Dice que no le gusta el gobierno, Fernanda Vallejos. Cristina Kirchner. Round 2. Contra Alberto Fernández. Hay funcionarios que no funcionan. Round 3. Cristina de vuelta contra Alberto Fernández. Los ministros que tengan miedo, que vayan a buscar otro laburo. Round 4. Daddy Brieva, lo acabas de escuchar. Prometimos que íbamos a volver mejores y volvimos al pedo. Round 5. La Roque contra los ministros. Los que están construyendo la derrota son Guzmán, Culfas y Moroni. Round 6. Máximo contra Alberto Fernández. Cuando uno quiere conducir, también debe saber obedecer. Uy, qué frase fea esa, ¿no? Round 7. Cristina contra Alberto Fernández. La plata no alcanza. La gente no llega a fin de mes. Salvo vos, ¿no? Hay trabajadores pobres. Esto nunca había pasado. Round 8. La Roque contra Alberto Fernández. El gobierno es nuestro. Round 9. Aníbal Fernández de vuelta. El gobierno es del pueblo, no es de la cámpora. Round 10. Kicillof. Al que no le interese pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos. A vos tampoco, Axel, te necesitas. Round 11. Ebe de Bonafini. A este tenés el audio porque me encanta. Guzmán es un hijo de una buena madre y a veces me dan ganas de trompearlo. Guzmán, que es un descarado, es un hijo de buena madre. Yo, la verdad, a veces me dan ganas de tenerlo cerca para trompearlo. Aunque sea, les juro, me dan ganas de pegarle esa cara de piedra que tiene cuando habla, que parece que nos está diciendo que no va bien. Qué divina ella, por favor. Round 12. Sergio Berni contra Alberto Fernández. El que trajo el borracho que se lo lleve. Tú eres un hombre de campo, sí. No quiero faltarle el respeto a nadie. Que se entienda bien. Que se entienda bien. No le quiero faltar el respeto a nadie y mucho menos a la figura del presidente. Mucho menos. Lo voy a decir con total respeto. Pero en el campo vio que siempre estamos en la jineteada. Usted como yo, nacimos, nos criamos y vivimos en el campo. Estamos en la jineteada. Y vio que en los momentos limpios siempre aparece un borrachín a hacer lío. ¿Qué dice el locutor? El que trajo el borracho que se lo lleve. Yo nunca escuché esa frase. Pero bueno, suficiente. Demasiado show, demasiado espectáculo, demasiado humo. Son la copia berreta de titanes en el ring. Sacame esto. Deberían llamarse ladrones en el ring, muchachos. Son ladrones en el ring. ¿Sabés cómo terminó la pelea? Perdieron los dos por knockout. Los dos. Porque el público se dio cuenta que eran lo mismo. Los dos son responsables del 58% de inflación. Los dos son responsables de que el PAN haya subido 132% en el último año. Los dos son responsables de los 129.000 muertos de la pandemia. Los dos son responsables de que haya en Rosario un homicidio cada 30 horas. Los dos son responsables de que 8 provincias no tengan gasoil. En estos momentos se cumplen 100 años de YPF sin gasoil y sin gas. Un homenaje de mierda le hacen a YPF. Los dos responsables junto a Kicillof de que haya 300.000 chicos sin clases por falta de gas. Los dos responsables de que haya 25 millones de pobres en Argentina. Los dos atacan a la corte. Los dos atacan al periodismo. Los dos atacan a la ciudad de Buenos Aires. Los dos atacan a Córdoba. Los dos se robaron vacunas para sus amigos. Los dos son lo mismo. Han hecho un daño, un nivel de daño. Así que la única diferencia es que uno manda y el otro obedece. Nada más. Así que esta novelita. No tengan dudas. Que estos combates de pacotilla. Son una gran telenovela. Que termina con este dúo dinámico. Amigado y dinamitado. Amigado y dinamitado. Acordate las cosas que se decían antes de la lección. Y terminaron juntos en una boleta. Gran parte de los descalabros que vivimos en la economía son responsabilidades de Kicillof. Corro el paso. La cliente. La expresidenta. ¿Qué crees que va a ser? Yo no sé qué va a ser. Yo le diría, si piensa en el país, lo que tiene que hacer es no ser candidata. Y el que la manda a hacer eso es ser somata. Hay que invocarlo también a ese hijo de puta. Yo voy a agarrar a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar. No te vas a volver a juntar con los gineristas. Nunca más. Para mí es una etapa terminada. De verdad. Superada. Porque el peronismo solo fue patético con Cristina. Wow. Fue patético. Fue el partido de la obediencia. Fue el partido que solo le dijo que sea el poder. No sé qué va a pasar el jueves en el PJ. ¿Qué mierda van a ser estos imbéciles? Pues son unos imbéciles importantes. Yo soy peronista. Claramente. Siempre he sido peronista. Y todos saben que soy peronista. Antes decían kirnerista. Ahora cabe menos. Esos son los títulos que nos van poniendo. Bueno. ¿Te das cuenta? ¿Cómo termina el poema Buenos Aires de Borges? Sombra final se perderá ligera. No nos une el amor, sino el espanto. No nos une el amor, sino el espanto. El espanto a Macri, el espanto a Larreta, el espanto a Milley, a la derecha. Pero sobre todo el espanto a perder el poder. Yo estaba revisando. ¿Vos sabés cómo es la carrera de Cristina? Mirá. 89. 1989. Diputada provincial por Santa Cruz. 95. Senadora nacional. 97. Diputada nacional. 2001. Senadora nacional. Toda la vida en el Estado. 2005. Senadora nacional. 2007. Presidenta. 2011. Presidenta. 2017. Senadora nacional. 2019. Vicepresidenta. 33 años choreando del Estado. 30 y toda una vida. Casi mi edad. 33 años viviendo del Estado. Mirá Alberto Fernández. Otro. 1989. Superintendente de Seguro de la Nación. Ahí era. Meremista. Alberto. 96. 96. Vicepresidente del Grupo Bapro. Ahí era. Dualdista. 2000. Legislador por Cava. Ahí era. Cabalista. 2003. Jefe de Gabinete. Ahí era. Kirchnerista. 2013. Jefe de Campania de Masa. Ahí era. Masista. 2017. 2017. Jefe de Campania de Randazzo. Ahí era. Randazista. Y ahora presidente. 33 años viviendo del Estado. Igual que Cristina. Uy, muchachos. Mirá Masa. Masa. Sergio Masa. Arrancó en el 97. ¿Viste que dicen que es nuevo Masa? ¿Qué va a ser nuevo? En el 97 era asesor de Palito Ortega en el Ministerio de Acción Social. En el 99, diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. En el 2002, director del ANSES con Dualde. En el 2007, intendente de Tigre. En el 2008, jefe de Gabinete. En el 2009, intendente de Tigre de vuelta. En el 2013, diputado. Ahora presidente de la Cámara de Diputados. 25 años viviendo del Estado. 33, 33, 25. Esta gente no sabe o no quiere hacer otra cosa. Y si prueban laburando un poquito. Yo sé que les da miedito. Pero si prueban el sector privado. No muerde el sector privado. No muerde laburar un poco. Lo único que saben hacer y quieren hacer es vivir del Estado. Bueno, por eso, a pesar de sus diferencias que son reales. Estos que se van a juntar hoy. Tienen el mismo objetivo político. Que es perpetuar el sistema populista. El populismo te quiere. Pobre. Ignorante. Y sometido. Repito. Pobre. Ignorante. Sometido. Pobre para que dependas del Estado. Para darte de comer. Ignorante para que no tengas conciencia crítica. Para que seas un burro. Para que no te rebeles. Para que no cuestiones. Para que no molestes. Para que no jodas. Y sometido. Como estos chicos que chocan. Sometido a las drogas. Sometido al alcohol. Sometido a los planes sociales. Para manejarte. Marx decía. La iglesia es el opio de los pueblos. Porque según él, la religión te apaga, te duerme, te conforma. Justifica la pobreza. Bueno, 200 años después. Nos permitiríamos con mucha humildad. Hacerle una pequeña corrección. Yo creo que el populismo es el opio de los pueblos. El populismo. El populismo te duerme. El populismo te quiebra. El populismo te abandona. El populismo necesita un ciudadano analfabeto. Como estos chicos que cantan. Sin interés. Sin esfuerzo. Sin sacrificio. Sin mérito individual. Sin iniciativa privada. Sin iniciativa propia. El populismo construye un pueblo resignado. Que siempre necesita a papá Estado. Dame mi plan. Dame mi subsidio. Dame mi IFE. Dame mi ATP. Dame mi AUH. Bueno. Para eso. Alberto. Cristina. Que hoy se van a juntar. Maza. Kicillof. Son exactamente. Lo mismo. No, yo creo que eso puede esperar. Si hay algo que no me urge. Es el inicio de la clase. Después ya veremos cómo compensamos esos días. Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después. Tampoco van a sufrir por terminar el colegio un mes antes o un mes después. Ya, ya, ya. No se puede. Pero tampoco soluciones que generan nuevos problemas. Con alguna forma. Porque todos dicen. Volver a la presencialidad. Listo. Mándole al chico a la escuela. No es así. No es así. En ningún lado del mundo es así. Es con las ventanas abiertas. Con barbijo. Se turnan. Por ejemplo, en Nueva York es dos días de una semana, tres días de la otra. O sea, que operativamente también es un...